¿Qué pasa con la liberalización de horarios? Por ejemplo, con la liberalización de horarios que últimamente ha salido a la palestra desde muchos ámbitos, desde el propio gobierno central, como de algunas autonomías o algunas ciudades, desde Ávila, desde Figueres, desde Barcelona, desde Palma de Mallorca, están pidiendo a sus respectivos gobiernos que se liberalicen los horarios comerciales, sobre todo también por atender a los turistas. Bueno, esa es una medida para animar el consumo, evidentemente. Otras medidas, permitir o eliminar barreras a la implantación de nuevas superficies. Bueno, 17 legislaciones sí que las hay, efectivamente, 17 más una, la del gobierno central, y 17 legislaciones autonómicas, de las cuales, pues, salvo Madrid, que siempre y sigue siendo una comunidad muy liberal en materia económica, pero el resto de los gobiernos autonómicos, pues la verdad es que la transposición de la directiva, en lugar de facilitar la implantación de grandes superficies, pues, en algunos casos, incluso la ha complicado más todavía, o sea, que no han respetado en absoluto el espíritu de la directiva de servicios. Entonces, bueno, pues, liberalización de horarios, liberalización de implantación, pues, son dos medidas importantes que ayudarían a recuperar el consumo. Bueno, pues, claro, a nadie le gusta ni que suba el IVA ni que suba los impuestos, pero, en fin, yo creo que hay que analizar todas las medidas del gobierno en un conjunto, y no analizar medidas así separadas, o sectores separados, ¿no? Hay algunas decisiones que pueden, a corto plazo, pues, perjudicar a un sector, pero, a largo plazo o medio plazo, pues, son beneficiosas para la economía en general, y eso es lo que importa. Bueno, pues, eso quiere decir que hay mercado. A pesar de esta recesión de consumo, el mercado español, pues, interesa. De hecho, nuestras empresas, en estos tres últimos años, han seguido manteniendo inversiones por encima de los 2.000 millones de euros, a pesar de las dificultades que les comentaba hace un momento, ¿no? A pesar de esas dificultades, nuestras empresas han seguido invirtiendo, y seguirán invirtiendo. Eso quiere decir que hay mercado, y hay para todos.